A él me pareció explosivo. Escogí el máster en recursos humanos y desarrollo de talento en lo que es el programa part-time. Especialmente ese programa porque yo soy ingeniero industrial y nunca iba a desarrollar lo que es la parte de recursos humanos. Y bueno, esto fue una gran oportunidad para saber cómo organizar el personal, delimitar sus roles, entender a las personas. Pero ahora en las consultorías que estoy habituándome más en la parte de capacitaciones y bueno, a más futuro yo quisiera estar en las partes del deseclutamiento. Cuando llegué al máster fue muy diferente. Compartí, digamos, con personas de otra carrera, de otras profesiones, con las actividades. Conoces a personas nuevas que nunca pensaba conocer, de otro idioma, de otra nacionalidad. Gracias por ver el video.